Porque yo no sé si usted recuerda, pero el enfrentamiento entre Leónel Fernández y Danilo Medina tuvo la particularidad de que, literalmente hablando, paralizó a República Dominicana. La otra facción tratando a Johnny Portorreal como si fuese una especie de Martin Luther King. Tratándolo como, digamos, un héroe. Porque están diciendo que él debe estar libre y que no hubo estafa. Y con letreros que decían, Johnny estamos con. Se ha dado o despertado una incertidumbre, una ansiedad en ese partido. Porque ahora lo que ha quedado claro es que si usted, si usted es un ministro o un director, tras ver lo que ocurrió con Lisandro, usted puede ser el próximo. Franklin Almeida, no sé si lo recuerdan, sí. Franklin Almeida, el legendario miembro del comité político del PLD, el ministro de Interior, que hoy está en la fuerza del pueblo, ha dicho que Danilo Medina le tenía o le tiene envidia a Leónel Fernández. Ustedes saben que Danilo no es santo de mi devoción. Y saben perfectamente que Leónel Fernández, sin necesidad de caerme mal, no le compro la petición que hace de que República Dominicana tiene que permitirle cerrar su ciclo histórico. Pienso que el ciclo histórico de Leónel se cerró en el año 2012 y que ahora de hecho debería darle paso incluso a su propio hijo, que tiene ideas que honestamente me parecen no tan similares a las de Leónel y eso resulta interesante. La alternabilidad del poder garantiza la evolución de una sociedad por cosas que bien se pudiesen explicar en un capítulo ya dedicado a eso. Pero me preocupó la aseveración de Franklin Almeida, porque yo no sé si usted recuerda, pero el enfrentamiento entre Leónel Fernández y Danilo Medina tuvo la particularidad de que literalmente hablando paralizó a República Dominicana. En el punto más sensible, en el punto más crítico de ese enfrentamiento, se llegó a un nivel en el que incluso empresarios se frenaron de tomar decisiones que impactaban en la macroeconomía porque no sabían cómo iba a terminar la novela de Leónel y Danilo. Yo escuché en una ocasión incluso al mismo Manuel Corripio decir, saliendo, no recuerdo si de una reunión con Leónel o con Danilo, pero en fin, diciendo que por el bien del país, Leónel y Danilo tenían que llegar a un acuerdo y eso era verdad, porque no solo él, otros grandes oligarcas estaban atentos a esa novela. Entonces, a mí en particular me resulta increíble llegar a la conclusión tras escuchar a Franklin Almeida decir eso, que todo aquello que todo aquello que se vivió en el país, toda esa incertidumbre, esa ansiedad colectiva, tantos sueños de vida, y me refiero a la gente de clase media que tenía ya su película hecha de que si ganaba Danilo y le iban a nombrar, iba a pasar esto, y otros que decían, bueno, que si es Leónel el que va y termina siendo el candidato y va a ganar, entonces yo tengo un nombramiento. Así había miles de personas en República Dominicana. Y me viene a mí a decir ahora Franklin Almeida que todo aquello se reduce a un tema de envidia. Ustedes están oyendo eso. No se trata de que un discípulo de Juan Bosch tomó sus enseñanzas en términos prácticos y que otro las tomó más en términos filosóficos. Aunque ya he revelado acá que el auténtico mentor de Leónel Fernández, Danilo Medina, y el mismo Temístocles Montaz, no es otro que el difunto Norge Botei. Pero no se trata de diferencias ideológicas. No se trata de distintos paradigmas estadistas. No, se trata de envidia. Yo no niego que sea así para que don Franklin Almeida me comprenda. No niego que pueda ser así. Lo que estoy planteando es mi sorpresa al saber que ese conflicto político que tanto impactó el país, que digamos que tantas decisiones frenó, tenía como epicentro la envidia del uno hacia el otro. Me resisto a creer eso. Por más que critique a Danilo Medina, por más que yo diga que su gobierno fue una caquistocracia, por más que hable de eso, me resisto a creer que todo se limitó a la envidia que él le tenía a Leónel Fernández. Y usted me dirá, bueno, pero recuerda que cuando él dijo, lo he hecho mejor que él, esa frase revela que se trata de una persona resentida, de una persona que tiene envidia. Pero señores, es complicado, es delicado. Incluso ir un poco más allá y pensar que ese no sea el único caso. Pero si Danilo le tenía envidia a Leónel, ¿qué entonces le tenía Leónel a Danilo? Pregunto yo, ya que Franklin Almeida dice eso. Ahora, el mismo Franklin debería sopesar lo delicado que es reducir el debate a un sentimiento, a una emoción, a un palpitar, a un parecer. En todo caso, reducirlo a la envidia de Danilo Medina a Leónel. ¿Y tú qué dices? ¿En verdad Danilo Medina le tenía envidia a Leónel Fernández? Déjame tu comentario en la barra para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este capítulo. Estos clasificados de impolíticamente correctos. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares. Pero este, este Especiben en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo. Si quieres tener, digamos, la oportunidad de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados es impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S Año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble zoom roof, seis cilindros por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular. Se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, al diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares. 115 mil dólares en un mercado local. Pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018. Este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo. Andando en las calles de Santo Domingo con él. Color rojo por dentro. Tú también puedes, digamos, darle una jugadita. Si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa. O sea, en fin, no tienes que pagar por ello, solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correcto. Vamos ya rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo. O sea, en este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido. Con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Estamos en Patreon. Hemos habilitado nuestro Patreon para que tú nos ayudes a continuar adelante. Nos encanta esto que hacemos. Actualmente somos un equipo de 10 personas. Continuamos expandiéndonos y entendemos que no puede existir mejor financista para Impolíticamente Correcto que aquellas personas que día tras día dedican su tiempo a, digamos, consumir nuestros contenidos. Ahora mismo tú puedes, en esta etiqueta que está acá arriba, hacer clic y entrar y ver el abanico de opciones para aportar a Impolíticamente Correcto, a Terradar 3.0, el otro canal de Neody Santos y se me quedaba donde se cayó. Gracias a todos ustedes por apoyarnos. Y por cierto, la gente que no se ha suscrito, que lo haga, que active la campanita, que comente, que comparta y que dé like o dislike, no importa. El punto es que interactúes con nosotros porque con esto nos ayudas a tener relevancia de cara a YouTube. Gracias por todo, digamos, todo el humano apoyo a que esto siga en pie. Señores, yo quiero que lleguemos a los 200,000 suscriptores. Díganme, si tú eres de lo que no se ha suscrito, hazlo ahora, activa la campanita de notificación, comparte, comenta, da like o dislike, interactúa con nosotros. Pero danos esa suscripción para llegar a esos 200,000 y continuar creciendo. La Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. El drama de la familia Rosario Usted pudiese pensar que el drama de la familia Rosario llegó a su final con lo que le ocurrió a Johnny Portorreal. Está preso. Desconozco si finalmente le cantaron una medida preventiva, que es lo que está de moda. Pero no, señores, el asunto sigue. Y sigue, escuchen por qué, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue allí o hasta allí la familia Rosario, dividida en dos bandos. Un bando que pide que pongan en libertad a Johnny Rosario y diciendo que no hubo estafa alguna. Y el otro bando que pide que lo procesen, lo cual parece bien, pero hay un punto más allá que revela que ellos no han asimilado el asunto del todo. Están pidiendo que lo procesen por estafa y que devuelva los papeles de la herencia. Aplíquense ustedes, y me refiero a la familia Rosario, su misma lógica. Si Johnny Portorreal tiene papeles y si hubo una estafa que ustedes están denunciando, pues lo lógico es pensar que Johnny Portorreal iba a ser capaz de falsificar esa bendita herencia. O sea, entiéndase que hay una rama de la familia Rosario que se ha atrevido a pedir que Johnny Portorreal devuelva los papeles de la herencia. Pero qué herencia, amigos míos, si esa herencia no existe. La otra facción, tratando a Johnny Portorreal como si fuese una especie de Martin Luther King. Tratándolo como, digamos, un héroe. Porque están diciendo que él debe estar libre y que no hubo estafa. Y con letreros que decían, Johnny estamos contigo. Oigan eso, Johnny estamos contigo. Y la otra facción, que parece más coherente, pide que lo procesen. Pero la coherencia se les acaba cuando piden que Johnny Portorreal devuelva los papeles de la herencia. Un abogado que cuando tú venías y le decías que tú querías, digamos, estar en el paquete. Te decía, eso no es así. Hay que investigar si tú perteneces al árbol genealógico de la familia Rosario a la que le corresponde la herencia. Y te cobraba un dinero. Y a la semana te decía, felicidades, estás en la lista. O perteneces a ese árbol genealógico y por lo tanto te ponemos en la lista. Y ahí te volvía a cobrar otra cantidad. Se dice que Johnny Portorreal amasó la friolera suma en total de unos 35 millones de pesos con este asunto. Oigan bien, 35 millones de pesos. Yo ingenuamente pensaba que el drama, la película de la familia Rosario, iba a acabar con Johnny Portorreal ya pasando por un proceso judicial. Pero no. Cuando veo que hay una facción de la familia que pide que devuelva los papeles de la herencia, no doy cuenta qué tan ingenuo fui. Más, a eso súmenle una facción que está pidiendo que lo libere. Pero yo le voy a pedir a la familia Rosario que se junten y vayan a España, al Banco Santander, para que sepan en efecto, de una buena vez y por todas, si existe o no herencia. Usted y yo, que estamos en trabajo y en producir, no solo para nosotros, sino para nuestros colaboradores, no estamos pendientes a herencias. Pero ellos tienen que ir allá, a España, para que sea en ese banco que le digan, ¿qué herencia? Ya ustedes saben lo que se dice del árbol caído. Y ese árbol caído, en este caso, resulta ser Lisandro Macarrulla. Ahora, nadie hizo negocios con Lisandro Macarrulla. Me refiero al aspecto político, empresarial, etc. Ahora, no aparece absolutamente nadie por el tema de los fideicomisos. Lisandro Macarrulla cae en desgracia. Imagino que solo sus amigos más cercanos, pues, serán las personas que estarán con él. Pero lo cierto es que ahora nadie sabe de Lisandro. Eso es increíble. Digo, en el PRM. Lisandro Macarrulla, cuyo otro gran error fue ser el director de todos los fideicomisos, las alianzas público-privadas que hizo el gobierno. Anótense esa ahí también. No solo el tema de Leonel, eso lo puse yo, porque infiero que tomando en cuenta que este tema a quien beneficia es a Leonel, porque perjudica a Danilo Medina, perjudica a Luis Abinader, que son los elementos con los que él compite. Y sabiendo que esa configuración del gobierno al más alto nivel se hizo en esa reunión con Leonel, porque Luis Abinader estaba interesado en venderse ante Leonel como una persona dócil y voluble, para que Leonel confiara en él. Y Leonel le endose su apoyo, viendo que Luis era una persona con la cual usted se podía manejar. Luis fue con ese cassette y ahí lo que hizo fue que tomó a Leonel y lo incluyó en la confección del gobierno. Entonces ahí Leonel no solo siente confianza, sino que se siente poderoso. Fue en esa reunión de la cual surgió el nombre o la propuesta de Lisandro Macarrulla. No sé si lo propuso Luis o lo propuso Leonel, pero de ahí salió. Entonces ahora resulta, amén de, que ese mismo Lisandro Macarrulla, del cual la procuradora le deja saber de manera clara y prístina que ella no tuvo que ver nada con eso. Porque cuando ella habló en ese encuentro en la Cámara de Comercio de Santiago, con eso que dijo, de que ella no se mete, no se involucra en los procesos que llevan sus fiscales, lo que estaba diciendo era, yo no tengo que ver con lo que, con lo de Jenny Berenice y Wilson. Eso es un asunto de ellos dos y que las consecuencias recaigan sobre ellos. Porque esa es otra cosa. Usted puede esperar la venganza de Lisandro Macarrulla. Pero hay algo que está pasando en el PRM ahora mismo. Se ha dado o despertado una incertidumbre, una ansiedad en ese partido. Porque ahora lo que ha quedado claro es que si usted, si usted es un ministro o un director, tras ver lo que ocurrió con Lisandro, usted puede ser el próximo. Y eso está afectando la cohesión de ese partido. Porque ha diseminado la duda. Y esto afecta el liderazgo de Luis Abinader. Y vamos a decir las cosas como son. Este es un país presidencialista. Si un funcionario, un ministro o un director general percibe que el presidente no lo puede proteger, entonces deja de verlo como un líder. Y esa protección no tiene que darse necesariamente en el tema de la corrupción. Aquí la protección abarca un sentido amplio. Y abarca también el rumor. Los funcionarios están sintiendo que pueden ser víctimas del rumor, del simple rumor, y que eso es más que suficiente para hacerlos tener que abandonar sus cargos. Señores, estamos ante una crisis de gubernabilidad que se ha desatado tras la decisión tomada por Lisandro Macarrulla. Ya los ministros no ven al presidente como un líder y no lo ven como un líder porque saben que no los puede proteger de un simple rumor. Ojo con eso, porque eso es, digamos, otra de las repercusiones no deseadas del tema Macarrulla. Hay decenas que sienten que pueden ser el próximo Macarrulla y no porque hayan hecho algo malo, sino porque ya están conscientes de que un simple rumor se los puede llevar. Pero eso es más grave todavía. Porque ya la oposición sabe eso. Y lo único que tiene que hacer esa oposición es comenzar a tirar también sus rumores preferidos.